Bueno, estamos acá en un bar de Palermo con Joel Levy que acaba de presentar su nuevo video Cliché. ¿Cómo lo viviste? Uff, ahora que es el post estoy ya un poco más tranquila de que ya sucedió, que todo, pero la reacción de la gente hermosa, ¿no? La energía que recibí, ¡ah! ¡Qué hermoso todo! Hay que felicitarte porque la verdad primero el video re lindo, la canción re linda y tu interpretación ahí, Frente para Todos, uno de tus primeros vivos, fue un honor estar ahí y te salió hermoso. Sí, 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 ¡ah! Me dijeron que no se notó tanto, pero yo adentro estaba nerviosísima, mal, 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 mal. Pero bueno, creo que después de ver el video y cómo salió todo, creo que salió muy bien para ser mi primer vivo y el primer tema del disco, ¡ah! es un montón todo, no puedo estar más feliz. Bueno, contame un poquito cómo nació el tema. Bueno, cliché nació muy de mi yo, de chiquita, con ese sueño del amor todo idealizado y todo de película y de princesa, medio cliché, y también como el principio del amor donde la otra persona es perfecta y también pensado medio una precuela al resto de los temas del disco, que ya ahí te hablo un poco más de desamor y bla. O sea que el resto del disco nos vas a matar, nos vas a hacer llorar. Podés llorar un poquito, hay otros que son un poquito más para que te empoderes y te vayas al boliche, hay un poquito de todo, te digo. Bueno, este también es una presentación de tu próximo disco, contanos un poquito, nos acabas de adelantar, hay para bailar, hay para llorar, contanos un poquito cómo es la producción, cómo fue el trabajar el próximo disco que no sabemos, todavía no tiene fecha de estreno, ¿no? Para el disco entero no hay fecha así puntual, sí va a salir todo este año, por favor te lo pido, porque la ansiedad me gana y si no te aprieto click sin consultar con nadie y sale. Y la prensa de acá atrás te mira como diciendo ¿qué? Así que me apuran para que salgan los temas lo antes posible. Pero bueno, hay que hacer video todo a su tiempo, ¿no? Para que salga bien. Te vimos muy emocionada ahí, te vimos muy emocionada sobre todo cuando nombraste a tu papá, a tu mamá, a tu familia. Sabemos que venís de una familia de artistas que están muy relacionados con la música, con el arte, con la producción audiovisual. ¿Cómo fue para vos crecer ahí? ¿Y cuándo sentiste que fue ese click que dijiste yo quiero ser cantante? Bueno, sí, o sea, estar rodeada de familia de artistas, o sea, ese título ya te da como una cosa, estuve todo el tiempo rodeada de música, de cine, de un montón de cosas que obviamente me formaron y decir por la música donde te bancan y donde te sentís contenida, o sea, que vos le digas quiero hacer música y todos como, sí, es por ahí, re, es algo que no suele pasar y es hermoso recibirlo. Así que, y desde que tengo memoria más o menos que me gusta cantar, les hacía shows a mis papás en mi casa, ahí, cantando. O sea, que si vos te emocionaste ahora cuando hablaste de ellos, ellos también me imagino la emoción de verte ahí. Sí, yo estaba ahí con el micrófono toda chiquitita y los veía ellos llorando, yo el tipo, ahí ya se me quebré, o sea, no me podía recuperar. Me prometí que no iba a llorar y no salió. Sí, mal, digo, pero bueno, lloré, nada, ¿qué voy a hacer? Bueno, y viene con videoclip incluido la canción, dirigido, grabado, todo por vos en un viaje con amigos, que eso es re lindo. Es re lindo, para mí re, resignificó la canción, hacerlo con ellos, que aparezcan, es una forma de, lo que decía antes, de dedicarle, cliché a ellos, como ese amor puro incondicional que tiene. Y haberme puesto tan adentro de eso es como que lo siento mucho más fuerte todo esto, así que estuvo re lindo. Bueno, ahora para terminar, habíamos estado hablando antes y te pregunté, un sueño musical, un lugar donde tocar, un artista con quien hacer una colaboración, pensando en grande, vos recién arrancás, pero soñamos en grande. Y que si sueño en grande, te voy a decir Georgia Smith, y porque la amo, la tengo de referente, amo toda su música, la mitad de mis playlists son de ella, o sea, imagínate, hago algo con ella y me caigo así, pa. Bueno, entonces no, todavía no. No, por favor, no, no estoy tan lista todavía. Bueno, todo hermoso, muchísimas gracias por darnos tu tiempo y a romperla. Ay, gracias, gracias por venir, por formar parte y apoyar todo, muchas gracias. A vos.